y pensiones. Infórmate en el ochocientos seis veintitrés veintitrés veintitrés. Con el IMSS seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Escuchas ABC Radio siete sesenta AM al aire y en vivo. ABC Radio comunicación con sentido con setenta mil watts de potencia transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México. Estudios de Pellac. ABC Radio siete sesenta AM. Integrante de OEM. Organización Editorial Mexicana. La empresa periodística más grande e importante de América Latina. Este programa es clasificación a contenido dirigido a todo público. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Muy buenos días. Son las nueve de la mañana con un minuto de este martes veintisiete de agosto. Mi nombre es Alejandra Trujillo y a nombre del titular de este espacio informativo, el maestro Federico Lamont, le deseo que esté pasando un excelente día. El día de hoy el maestro Federico se encuentra desde el tienguis turístico de Yucatán, en donde ha tenido oportunidad de visitar Chichen Itza, Uxmal, y concluir esta visita a aquel estado en la comunidad turca en Mérida. Maestro Lamont, le doy los buenos días. Muchas gracias, colega Alejandra, y a través de tu conducto saludo con mucho afecto a nuestra ciencia que nos escuche al interior de la República Mexicana. Y como señalaba Alejandra, entre Uxmal y Chichen Itza, resalta algo que es grave, el abandono de las autoridades federales para restituir este patrimonio histórico de la humanidad mundo maya a quienes son sus propietarios, los indígenas, las comunidades autóctonas, y a partir de ello, ayer, precisamente en Chichen Itza, se nos informó que un presupuesto de dos millones de pesos para restituir, restituir fondos hacia la comunidad en esa misma condición, podrá, podrá aplicarse, pero en los próximos meses. Esto es muy grave, porque Chichen Itza requiere del apoyo y de la solidaridad de todos los mexicanos. Ahí, y ustedes lo podrán leer en el famoso libro del Popol Vuh, resalta el valor que nuestros ancestros daban particularmente a la cultura del agua, y las grandes sequías, e incluso la peste que llegó a afectar aquella región, fueron precisamente por una falta al culto del señor de las lluvias. Todo esto, les informo, será en el marco del pianguis turístico Yucatán dos mil veinte, y hoy platicaremos con la comunidad turca asentada aquí en Mérida, y a través del siete sesenta del cuadrante, particularmente este servicio informativo de ABC Radio, se llevará a cabo en unos meses más la primera, el primer encuentro entre sociedad, parlamento, sociedad, parlamento, repito, y seguridad, dado que Yucatán es emblemática en el tema de seguridad, y que ofrece para abril del dos mil veinte, el tianguis turístico Yucatán dos mil veinte, entre otras cosas, la posibilidad que tour operadores, la conectividad se fortalezca en el estado de Yucatán, y estas grandes negociaciones que se dan en veintisiete, veintiocho, y veintinueve años de llevado a cabo el tianguis turístico, ahora itinerante, pues en el caso de Yucatán, como lo dirá en un momento más la secretaria de turismo de esta entidad, apuntarle a una entidad que afortunadamente en movilidad se mantiene como punta de lanza, pero esto no significa que hoy lancemos las campanas al vuelo, porque los recursos deberán llegar a la brevedad, y ABC Radio buscará al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y particularmente a su similar de cultura, para que esa misma condición se refleje en el interior de Yucatán, y esto en beneficio de millones de mexicanos. No olvidar que por ingreso a Chichen Itzá de un turista extranjero, hay un costo aproximado de cuatrocientos setenta pesos, y esa partida se divide entre los diferentes niveles de gobierno. El principal beneficiario debe ser el maya, porque él es el propietario de esta riqueza ancestral. No demos la espalda al Popol Vuh, fortalezcamos nuestra esencia, finalmente todos somos mayas, esta y otras voces de ahí encuentra su asentamiento, y este espacio final se dedica a la cultura maya, y en parte a la comunidad turca asentada aquí, precisamente en el estado de Yucatán. Mi querida Alejandra, regreso a los micrófonos, vamos al primer resumen de la hora de la información, y hoy estaremos platicando con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, con el senador Miguel Osorio Chong, acerca de la productividad legislativa, el periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo sábado, y la secretaria de turismo del estado de Yucatán, entre otras personalidades. Esto es ABC Radio 760 del cuadrante. Alejandra, buenos días, saludo a través de tu conducto, a la audiencia nacional, al ingeniero, a la productora Ebania, y a la reportera Lluvia, y al colega Federico Adelante, ABC Radio. Muchísimas gracias, maestro Federico Lamont, en un momento más nos enlazaremos con usted desde el Tienes Turístico de Yucatán, y vamos con información nacional, y es que este año los gobiernos estatales destinarán de sus presupuestos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y un millones de pesos para pagar los bancos de interés, gastos, y comisiones asociados a sus deudas. Ese monto es mayor al presupuesto de cuarenta mil millones de pesos que el gobierno federal asignó este año a su programa Estrella Jóvenes Construyendo el Futuro, que se propone de cara a dos punto tres millones de jóvenes con tres mil seiscientos pesos mensuales. Además, esta cantidad de recursos representa dos punto seis por ciento del presupuesto total de los estados para este año y que pasará a las cuentas de la banca comercial. Este año los estados destinarán también veintiocho mil ochocientos setenta y ocho millones de pesos por la amortización de sus deudas. Esto requiere decir que cada cien pesos que presupuestan para el pago de sus deudas, sesenta y seis pesos son ganancias para los bancos. Coahuila, Quintana Roo, y Sonora son las entidades con mayor cargas financieras, pues más de seis por ciento de su presupuesto total es para el pago de los intereses y cobro de sus deudas con los bancos. Jorge Sánchez Tello, director del programa de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, explica que la deuda de los estados resulta particularmente rentable para los bancos, a pesar de que se les prestan a tasas muy competitivas. Los intereses que pagan las entidades por dicha deuda, dice, van de acuerdo con los estándares internacionales con tasas de interés menores a siete u ocho por ciento. Esto a nivel nacional y bueno, en política, este martes, Alejandra Barrales y Juan Cepeda anunciaron su renuncia al PRD, pues ante la formación del nuevo partido Futuro veintiuno y la disyuntiva que esto genera dentro del partido del Sol Azteca entre simpatizantes y opositores a este proyecto, prefieren hacerse a un lado. Mediante una carta abierta anunciaron su salida y señalaron que México vive tiempos donde los ciudadanos tienen a ciudadanos más participativos que exigen a los ciudadanos reinventarse. Apunta que en estos días hay quienes están viendo el PRD, los cimientos, para construir una nueva propuesta política. Algunos se opondrán a ello. Nosotros en esta disyuntiva hemos decidido cerrar nuestro ciclo en el PRD. Así lo anuncian y bueno, en información internacional, el gobierno brasileño rechazó la ayuda del G7 para combatir los incendios en la selva amazónica y asegura que la situación está bajo control en una rápida escalada diplomática entre el presidente Jair Bolsonaro y su par francés Emmanuel Macron. Agradecemos la oferta, pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa, dijo el jefe del gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, a un blog del portal G1 al referirse al fondo de 20 millones de dólares para los países amazónicos que anunció Macron durante la cumbre del G7 en Paris, al sur de Francia. Lo invito a que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica al 55187760, también a través de nuestra línea de WhatsApp al 5580777760, y por supuesto que nos siga en redes sociales en arroba ABC760AM, así nos encuentra en Instagram, en Facebook y en Twitter, y vamos a continuar con la información, y es que guardan silencio sobre los acuerdos del gasoducto. En total hermetismo concluyó una reunión privada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y representantes de la de las cuatro empresas a cargo de los gasoductos, de en la víspera de un acuerdo de según de Wall Street Journal, quedará a conocer hoy, el director de la empresa productiva del estado salió del encuentro en Palacio Nacional, pero no respondió a las preguntas de la prensa, y precisamente fue hoy en la conferencia de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se aclararon las dudas, y también donde habló Bartlett acerca del tema. Seguimos con información financiera, la Secretaría de Hacienda recibió propuestas por más de once mil quinientos millones de pesos de tres instituciones financieras para reestructurar seis mil setecientos noventa y cinco punto ocho millones de pesos que forman parte de la deuda pública a largo plazo del estado de Chihuahua. La apertura de las ofertas se llevó a cabo en el Salón Miguel Hidalgo del Palacio de Gobierno, en un acto programado en la convocatoria publicada previamente por la Secretaría de Hacienda, al cual asistieron representantes de diversos bancos del país, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas formuladas por los bancos y posteriormente procedió a dar lectura en voz alta de las sumas y sobre las tasas que proponían cada una de esas instituciones. Y bueno, luego de que un coronel del ejército fuera asesinado en Michoacán y se difundiera en redes sociales el video de un grupo de soldados agredidos a palos por civiles, el gobernador Silvano Aureoles condenó la actitud pasiva y de brazos del gobierno federal para defender a las fuerzas armadas de los actos violentos que sufren y en los cuales no tienen permitido defenderse. El jefe del ejecutivo michoacano exigió a las que las agresiones contra militares no queden impunes y sentenció que si se pierde el respeto al ejército y a la marina, dijo estamos perdidos y después no vamos a nos vamos a arrepentir. Aureoles Conejo pidió al presidente de la república aconsejar a sus aliados como el doctor José Manuel Mireles, ex líder de autodefensas de desacreditar a los soldados, esto en Michoacán después de que se diera a conocer este evento en redes sociales. Y bueno, es parte de la información que tenemos a nivel nacional, lo invito a que se ponga en contacto con nosotros, cincuenta y cinco dieciocho siete siete sesenta. Y vamos a terminar este resumen de noticias con información internacional. Un total de diecinueve estados interpusieron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por modificar un acuerdo sobre la detención de menores indocumentados y que llevaría encierros prolongados. La demanda busca proteger las disposiciones del llamado acuerdo Flores, un pacto firmado en mil novecientos noventa y siete que establece que los menores indocumentados no pueden permanecer detenidos por más de veinte días, premisa que quedó modificada tras una nueva regularización dada a conocer la semana pasada. Ningún niño merece ser sometido a condiciones inapropiadas y perjudiciales para por para su edad y se les debe garantizar los servicios médicos y de bienestar, dijo el fiscal general de California, Javier Becerra, en una conferencia de prensa en Sacramento para presentar la demanda. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, tenemos al maestro en una transmisión especial desde Yucatán, desde el tianguis turístico de Yucatán, y tenemos entrevistas que nos preparó muy interesantes. Vamos a una pausa, son las nueve de la mañana con trece minutos. Así lo dice Lamón, con Federico Lamón. ¿Sabías que la seguridad social es sinónimo de productividad para las empresas? Cuando tus trabajadores están en el IMSS, tienes tranquilidad, ya que cuentan con atención médica para ellos y sus familias. Con el IMSS los proteges con profesionales de la salud capacitados, unidades médicas, guarderías y pensiones. Infórmate en el ochocientos seis veintitrés veintitrés veintitrés. Con el IMSS seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. A nivel federal, más de ochocientas cincuenta instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del sesenta y ocho. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Movimiento Ciudadano. El Movimiento de México. Ne Masehuale. Soy Nahua. Hoon Tentalon. Soy Tzental. Ayukash Uch. Soy Mije. Nakabiniza. Soy Zapoteca. Y tengo derecho a que se respete mi identidad, mis costumbres. A salir a la calle sin ser discriminada por mi manera de vestir. Hablar mi lengua materna en cualquier espacio. A recibir educación bilingüe. Como comunidad, tenemos derecho a la libre determinación y ser consultados sobre decisiones que afecten nuestras tierras, bienes y recursos naturales. Somos pueblos indígenas. Reivindiquemos nuestros derechos. Consejo de la Judicatura Federal. El Poder. 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 El Pod El Poder. 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 El Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son las nueve de la mañana con dieciséis minutos y tenemos un enlace especial con el maestro Federico Lamont desde Yucatán, donde nos ha preparado algunas entrevistas muy interesantes, enlazándonos, hablándonos justamente del turismo que se encuentra allá y cómo es que le podemos dar auge. Vamos a información de los estados y es que al sumar en la entidad de Quintana Roo cuatro casos por sarampión, dos importados y dos asociados a importación, el gobernador aseguró que se toman medidas extraordinarias de seguridad para evitar que se puedan dar más casos de estos en Quintana Roo o al menos detectarlos a tiempo, tal como lo han hecho hasta ahora. Sí tenemos un esquema de seguridad adicional para los temas de sarampión, con todo un protocolo ya establecido que ha funcionado en los casos que hemos tenido, todos importados y que requieren de ubicar de inmediato a quienes tienen la enfermedad y a quienes han tenido contacto con él. Si venía en un avión, inmediatamente tener contacto con todos ellos, esperar la cuarentena, ubicarlos, así lo explicó en entrevista Carlos Joaquín Gozánez. Y vamos a escuchar una entrevista que nos preparó el maestro Federico Lamont con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, esto con motivo del inicio ordinario de las sesiones, de las posiciones que se tendrán en la bancada respecto a los temas que se manejan en el Senado. Y bueno, pasando o teniendo información acerca justamente de los estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del coronel Víctor Manuel Maldonado, quien falleció durante un enfrentamiento en el municipio de Ciara, Cuaretiro, Michoacán. Lamento mucho la pérdida de la vida del coronel en Michoacán. Mi pésame sincero, me produce tristeza cada vez que me informan sobre un hecho así, expresó durante la conferencia mañonera en Palacio Nacional, tras enviar un abrazo fraterno a los familiares del militar caído en operación, agradeció la lealtad y el esfuerzo de las Fuerzas Armadas dentro de la estrategia de seguridad y la construcción de la Cuarta Transformación. Por otro lado, insistió en que su principal desafío es recuperar la paz y tranquilidad en nuestro país. Nada humano me es ajeno, me da tristeza cuando pierde la vida cualquier ser humano. Tenemos que buscar la paz y hacer a un lado la violencia. Y ese es nuestro principal desafío. Estamos trabajando todos los días para eso. Concluyó acerca de este tema. Son las nueve de la mañana con diecinueve minutos. Le invito a que se ponga en contacto con nosotros vía redes sociales en arroba ABC760M. También que lo haga vía telefónica al 5518-7760 y al 5580-07-7760. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Si usted nos envía el mensaje alta, va a recibir dos alertas informativas con la mejor información nacional, internacional y de entretenimiento. Vamos a escuchar la entrevista del maestro Federico Lamont con el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Nos encontramos con el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. Senador, víspera del inicio del periodo de ordinario de sesiones, ¿cuáles serán las posiciones que asuma su bancada? Bueno, tenemos nuestra propia agenda, una agenda que tiene que ver obviamente con la revisión de lo que se atenderá con el grupo mayoritario, su agenda que como tal tendrá que discutirse. Pero también, por supuesto, nosotros firmes en buscar que esta agenda no vulnere las inscripciones, no lastime la vida democrática. Y bueno, por eso estamos haciendo planteamientos serios al respecto de cada una de ellos y de las que vamos a presentar nosotros a mí. ¿En qué sentido se pronunciará su bancada ahora que se elija en lo general a la nueva presidenta de la mesa directiva? He platicado con ella, me encontraré con ella los próximos días, platicaremos y por supuesto que platicaré con el grupo parlamentario para que sea a partir de lo que diga la mayoría nuestro planteamiento, pero no tenemos ningún inconveniente al respecto de su persona. Con relación a lo aprobado en la expresada legislatura, la ley de austeridad republicana, la Fiscalía General de la República, la reforma educativa, ¿cuál es la evaluación del coordinador parlamentario del PRI? Bueno, buscamos nosotros desde el grupo parlamentario que fueran leyes que no afectaran lo ya creado, lo ya instituido. Se hicieron modificaciones importantes, el tema de la Guardia Nacional creo que es el tema de mayor trascendencia a las modificaciones que hicimos. En las leyes en las leyes en las que se refiere a la reforma educativa también hicimos propuestas que ayudarán a formar una mejor ley que es lo único que queremos. Vienen las leyes secundarias, todas ellas se atenderán y por supuesto la mano de PRI se notará. El despliegue de la Guardia Nacional desde su perspectiva como exsecretario de Gobernación y bajo cuya dependencia se integró la seguridad nacional del país, ¿qué dice? Bueno, es una institución que será conformada por ex policías federales, por soldados marinos, lo que de saque diría yo es que entonces será una buena estructura al servicio de la seguridad del país. Pero lo que digo también es que se requiere el apoyo, colaboración de los municipios y de los estados. La Guardia Nacional por sí sola no podrá con un reto que es mayúsculo y que habla entonces del llamado a la colaboración de todos los actores políticos para respaldar el esfuerzo de la Guardia Nacional. ¿La asignatura legislativa para el próximo periodo, el año? Son muchas leyes secundarias, son varias reformas, todavía hay mucho trabajo por delante. ¿Y por último la elección del presidente del PRI, el método, fue avalado por la militancia? Sí, claro, más de un millón ochocientos mil personas participaron, entonces habla de que llamó nuevamente a la militancia, que se dio en libertad y que fue un proceso que estaba al lado por, sobre todo por la militancia más que por nosotros y eso nos permite a la nueva dirigencia trabajar y trabajar muy fuerte. ¿Algún comentario que se ha agregado, señor? Quiero saludar a quienes ven el trabajo y a los mero de mis compañeros y compañeras legisladores que están comprometidos con el país, más allá de temas ideológicos. No estamos en contra del gobierno de ningún partido, estamos a favor de que se construyan bien lo que se requiere para el buen camino, el desarrollo, que la economía no se nos venga mala, que la seguridad avance para las y los mexicanos. Parte de la entrevista que nos preparó el maestro Federico Lamont con el senador Miguel Ángel Osorio Chón por el inicio del periodo ordinario de sesiones de la bancada del PRI. Y vamos con información nacional y es que el día de hoy se dio a conocer que el periodista Névit Condés Jaramillo había sido amenazado de muerte por el alcalde de Tejupilco. Al parecer fue el alcalde Antonio Domínguez Vargas quien habría amedrentado al periodista. Y bueno, hablando acerca de los derechos humanos, tenemos una entrevista con el ombudsman de los derechos humanos en Yucatán, Miguel Óscar Sabido, que nos preparó el maestro Federico Lamont, con motivo de esta visita que está haciendo al Tienguis Turístico de Yucatán, en donde visitó Chichen Itza, Uxmal, y justamente hoy concluye con la comunidad turca en México que se encuentra desde el estado. Vamos a escuchar la entrevista con el ombudsman de Yucatán, Miguel Óscar Sabido. El ombudsman del estado de Yucatán, el titular de los derechos humanos en la entidad. Con relación a la reforma que el Senado de la República aprobó en el 2011, que da un sentido de vinculatoriedad a las resoluciones que emite la Comisión Nacional o las estatales de derechos humanos, ¿qué nos dice? No, las resoluciones de la Comisión aún siguen siendo no vinculantes. Sí, efectivamente ni las de la Comisión Nacional ni las de las comisiones estatales son vinculantes, por eso aún siguen siendo recomendaciones. Pero eso obedece sobre todo al sentido de creación de las comisiones de derechos humanos de la cura del ombudsman, que más que nada su valor es sobre todo moral, sobre todo público, de publicidad. Pero bueno, hemos empujado en este sistema no jurisdiccional al que pertenecen las comisiones de derechos humanos, la figura del ombudsman, a que las autoridades puedan acatar y cumplir los acuerdos y las resoluciones que se dicen en las comisiones, a pesar de que no sean vinculantes. Por ejemplo, nosotros en los procedimientos que llevamos a cabo, cuando no sea una violación grave, hablemos de la pérdida de la vida, de alguna violación a la integridad, y sea un caso grave, en los casos que no sean graves, podemos, privilegiamos, tratamos de buscar la conciliación entre la autoridad y el ciudadano, porque hemos visto que nos funciona mejor a todos y que hay mayor satisfacción del ciudadano, porque en esa conciliación, además de que se puede lograr que se sancione al servidor responsable, también se logra que se repare el daño de manera integrada al ciudadano, y el ciudadano se va más satisfecho a emitir una recomendación en la que nosotros tenemos que estar batallando para, primero, que nos placenten y, segundo, que nos placenten. ¿Vas en aquella reforma un funcionario cura, bajo esa condición, responder a una recomendación, o una clara, en algunas circunstancias? ¿Y este año en Chile se va a renovar el cargo del ombudsman federal? El titular Somó, no, dice que no se va a regir. ¿Eso cómo se ve en Jucatán? Sí, digo, el noviembre, acaba el noviembre, termina el periodo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entiendo que en meses anteriores a este fin, se debe de abrir el proceso. Me parece haber visto por allá, no de manera oficial, una iniciativa de reforma para cambiar el nombre a la Comisión Nacional por la Secretaría de los Pueblos, y en vez de que se propague una terna al Senado, se estaba proponiendo que solamente se propusiera a un solo candidato. No ha sido aprobada esta propuesta aún, al menos la que existe, que sean tres, una terna, que el Senado elija al nuevo presidente y que se siga llamando Comisión Nacional. Nosotros creo que el hecho de que, desde Jucatán, vemos que el hecho de que a nivel nacional exista un sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, a la par del sistema jurisdiccional a los que pertenecen los juzgados, los tribunales, los de la Corte, pues vemos correcto y adecuado la existencia de este sistema, porque coayuvamos juntamente con las autoridades del sistema jurisdiccional a que exista un verdadero respeto de los derechos humanos, pero sobre todo nosotros procuramos la difusión, la promoción, la capacitación y la investigación de derechos. Finalmente, si en el ámbito de la elección del Ombudsman futuro o el nuevo titular de un órgano diferente, el autónomo, ¿cómo se elige en Jucatán al Ombudsman en la República, se el Senado, con una terna? ¿Y aquí en Jucatán? Sí, cada entidad federativa tiene un sistema diferente. Al menos en Jucatán se abre una convocatoria por parte del Congreso local, en el que se convoca a la sociedad civil, a organizaciones civiles, a universidades, a cámaras empresariales, a que estos hagan propuestas de los candidatos. El Congreso del Estado actualmente hace unas sesiones en donde comparecen los candidatos y posteriormente en pleno deciden cuál de los candidatos sea el nuevo presidente. Y por último, ¿ha emitido recomendaciones la solución estatal hacia el Ejecutivo? Sí, desde luego. Nosotros al día de hoy hemos emitido 12 recomendaciones en este año. Estas han sido dirigidas a diversas autoridades, desde autoridades municipales hasta autoridades estatales. Nuestra competencia es, en el nivel local, dirigido al Ejecutivo estatal, a todas las instituciones dependientes del Ejecutivo estatal, de la Administración Pública Estatal, como municipal. Entonces, las recomendaciones que emitimos van dirigidas a cualquiera de estas instancias. Por último, le informo que hoy, al iniciar nuestro espacio, así lo hice, Yucatán, la primera propuesta de un espacio de un tipo diferente es que el próximo mes de mayo 2020, después del Chianguis, vamos a hacer un concurso nacional, una invitación nacional, Sociedad, Parlamento y Seguridad. Ojalá usted pueda acompañarnos para ese mismo evento. Le platico alrededor del 20 de mayo del 2020. Falta tiempo, pero está abierta la invitación para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una esta cruzada. Con todo gusto nos hacen ustedes llegar la información de en qué consistirá, qué participación pudiéramos tener y con todo gusto les participaremos y con todo gusto les ayudaremos a difundir. Pues aquí dos colegas y abogados como Friedrich Kim y el licenciado lo van a buscar para esa misma forma y le agradezco a tomarnos en esta ocasión, en este espacio, así lo hice, Yucatán. Gracias, señor Ombudsman. Gracias. La entrevista que nos preparó el maestro Federico Lamont con el Ombudsman de los Derechos Humanos allá en Yucatán, Miguel Óscar Sábido. Y vamos con información con Lluvia González. Lluvia, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Alejandría, toda nuestra audiencia. Hoy en el circula martes en Goma 2 Rosa, terminación 7 y 8, hasta a partir de las 10 de la mañana. El dólar está en la compra de 19.34 y en venta de 20.05. Muchísimas gracias por la información. Lluvia, son las 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Así lo dice Lamont con Federico Lamont. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el Secretario de la Defensa, de Marina, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. ¿Sabías que la seguridad social es sinónimo de productividad para las empresas? Cuando tus trabajadores están en el IMSS, tienes tranquilidad, ya que cuentan con atención médica para ellos y sus familias. Con el IMSS los proteges con profesionales de la salud capacitados, unidades médicas, guarderías y pensiones. Infórmate en el 806-23-23-23. Con el IMSS, seguro estarán mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien. Las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparadas. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Participa en nuestras promociones y gánate los mejores premios. Ingresa a nuestra página de Facebook, arroba ABC760AM. Comenta, opina, interactúa con nosotros. Arroba ABC760AM. Así lo dice Lamont con Federico Lamont. Ya estamos de regreso y como le comentaba esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que este martes se haya logrado un acuerdo con las empresas por el tema de los gasoductos. Con este hecho se garantiza el abasto suficiente de gas y se generan ahorros sustantivos. Dijo el mandatario, se logró por fin un acuerdo. Quiero señalar o subrayar que esto fue posible por la disposición al diálogo de los empresarios porque legalmente ya se habían firmado los contratos, ya se habían acordado condiciones. Asimismo, reconoció al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, y agradeció a las empresas que ayudaron para lograr el acuerdo, además de la intermediación de los dirigentes del sector empresarial, especialmente a los líderes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. Por su parte, Manuel Barlet, director general de la CFE, dio a conocer que se realizaron tres reuniones generales con las empresas transportistas para lograr un acuerdo. Los ahorros significan cuatro mil quinientos millones de dólares. Esto es parte de lo que ocurrió esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y le recuerdo que estamos en una transmisión especial con el maestro Federico Lamont, quien se encuentra transmitiendo desde el Tiangues Turístico de Yucatán, y es justamente con la secretaria de Turismo de aquella entidad, Michelle Friedman, que nos preparó este material. Vamos a escucharlo. Esta mañana platicando con la secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, Michelle Friedman. Secretaria, gracias por aceptar esta comunicación con el Centro del Cuadrante de AS Radio, y buenos días para usted. Muchas gracias, Federico. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Respecto a Mundo Maya, es conocido que desde hace un tiempo y en campaña, el actual Ejecutivo Estatal, Mauricio Vila, se pronunció por redimensionar esa condición en la que se encuentra inscrito Yucatán por su valor histórico, y al mismo tiempo posibles alianzas con los estados y países que forman parte de Mundo Maya. Sí, de hecho hemos trabajado de manera muy interesante con nuestros estados vecinos a través del Fondo Peninsular, el Yucatán Peninsular, que es un primer paso para el otro programa de Mundo Maya, que abarca otros estados más como Chiapas y Tabasco. Traemos muchos programas turísticos que tienen que ver con la cultura maya. Es sin duda una de nuestras grandes riquezas en Yucatán. Somos un estado con miles de años de historia, y sin duda se refleja una gran riqueza gastronómica, cultural, arquitectónica, patrimonial, y es un valor importantísimo para la promoción turística. Así es que son varios los programas y los clientes que tienen que ver con la cultura maya en nuestra estrategia de turismo. Al desaparecer el Consejo de Promoción Turística, entre otras cosas, y con ello observarse un detrimento en la capacitación de este mismo rubro, ¿cuáles son las alternativas, secretaria? Bueno, a eso me refería con que la industria turística ha tenido que reinventarse y hemos tenido que aprender a hacer más de esto. Es un hecho que nos impacta de manera importante la desaparición del Fondo de Promoción Turística, que era el CPTM. Sin embargo, pues lo que hemos hecho algunos estados ha sido buscar ser más creativos y más eficientes a través de tejer algunas alianzas, de intercambiar algunas acciones de promoción, y pues bueno, entender que la dinámica de esta nueva administración tiene que ver con la austeridad y el turismo no puede frenarse. Así es que nos toca, en el caso de Yucatán, por ejemplo, traer estos grandes eventos como el Tennis Turístico, como la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, que estamos por recibir apenas a estos días, y mostrar a través de estos grandes eventos la riqueza que tenemos, hacia los ojos del mundo, que finalmente es donde están nuestros potenciales turísticos. Ahora, en Yucatán es vasta, sin duda, su naturaleza, como los monumentos históricos y los sitios arqueológicos, entre ellos Chichén. Hay un tema, secretaria, que aunque no compete a usted, porque es una zona federal, y esto forma parte del apoyo que la federación destina a sus sitios históricos, pero es visible, por ejemplo, que en una entidad Santuario de la Paz, que da un elemento, un plus adicional a Yucatán, haya un cierto deterioro en la riqueza de estos lugares como en Chichén. Ojalá que usted y el Ejecutivo Estatal pudieran interceder ante el INAH y la Secretaría de Cultura, para que algún recurso llegue de manera más expedita, y mantenga, desde luego, lo que ya es una tradición, ese atractivo mundial, pues realmente en Chichén, en ocasiones el promedio es 10% nacionales y 90% internacionales. Algo falta para que del país sigan llegando a este punto. ¿Cree que en esa misma condición, secretaria, algo pudiera usted incidir y el Ejecutivo Estatal en el ánimo de la federación para que sea más equitativa en esa condición? Bueno, hasta ahora hemos trabajado de manera afortunada con las autoridades del INAH, también con el Patronato Cultura, que aquí en Yucatán es quien se encarga de administrar las zonas arqueológicas, y hemos registrado un incremento en la llegada de visitantes a algunas de las zonas. Ahora menciona Chichén, que es la principal, una de las siete maravillas modernas del mundo, pero tenemos otras zonas que han registrado incrementos importantes y que vale la pena visitar, como es el caso de Osmal, como es el caso de Ekbalam, Y sí estamos justamente en este propósito de descentralización del turismo, buscando llevar más turismo a otras zonas. Yo creo que es un trabajo que implica una coordinación entre muchos niveles y muchas dependencias, y me parece que lo podemos llegar a hacer, sin duda es uno de nuestros más grandes atractivos. ¿Cuáles son las expectativas en materia presupuestal ante una realidad nacional, estatal y municipal de los tres niveles, la estrechez financiera en apoyo a proyectos de gran alcance? ¿Cómo enfrenta su dependencia esa misma condición? Es importante, como lo mencionaba, no únicamente hay un recorte en la promoción turística a través del cierre de las asociaciones del PPTN, sino también hay un recorte en los anteriores programas de infraestructura turística, que es el programa de México. ¿Cómo le estamos haciendo frente? Pues bueno, con un esfuerzo importante por parte del gobierno estatal. Este año, por ejemplo, nos puede llevar a la importancia de infraestructura al puerto de progreso, y sabemos que a este tipo de proyectos se irá sumando la federación. En el caso del progreso, pues este año hicimos una importante inversión para mejoras, para el turismo de cruceros, que es sumamente importante para Yucatán, y el siguiente año ya esperamos también una poder de la federación en el territorio. Así que, pues estamos confiados en que poco a poco y con estos buenos proyectos se irá sumando la federación a donde el Estado ya está haciendo un trabajo importante de desarrollo. Tanto usted como el Ejecutivo Estatal hablaron de un turismo sustentable. ¿En qué sentido? Bueno, para nosotros es fundamental la palabra de sustentabilidad y sostenibilidad. Hemos buscado basar toda nuestra estrategia en ese concepto, que además no es algo nuevo, porque la Organización Mundial del Turismo ha tenido desde hace varios años como una necesidad urgente para preservar y regenerar la riqueza de los destinos turísticos. Yucatán es un Estado con tanta riqueza que no podrán sustentar en un desarrollo sin cuidar el concepto, el fundamento de la sostenibilidad, que tiene que ver con preservación, con regeneración, con inclusión, que el turismo sea para todos, que el turismo beneficie a todos y que lo puedan disfrutar todos, que sea accesible. Son algunos de los conceptos sobre los cuales se visita la sostenibilidad y hemos trabajado de manera muy importante en mantener el concepto de sostenibilidad en cada una de nuestras acciones. ¿En algún momento se busca impulsar o promover la marca Yucatán o marca media? Hemos estado trabajando sobre la marca Yucatán. Es una marca con un muy alto nivel de recordación. Lo hemos estado estudiando. Hemos llevado a cabo varios estudios desde el inicio de la administración, varios diagnósticos para identificar dónde estamos situados. Y una de las cosas que nos arrojan los estudios es que la marca Yucatán tiene un muy alto nivel de recordación. Así que, claro, que haremos las adecuaciones necesarias para ir de acuerdo a la estrategia, pero lo estaremos haciendo de la mano de la industria local y también de los turistas que si no son quienes aprecian mejor la marca. Cito usted a la Organización Mundial de Turismo, cuya sede está en Madrid. Preguntarle, secretaria, si ustedes contemplan aplicar en Yucatán la declaración Acapulco muy distante ya allá en el 1984 que habla de la necesidad de proyectar el turismo incluyente social en esa misma condición que percibe en Yucatán. Claro. De hecho, hemos trabajado muy bien a la mano con la UNT para que nos pueda acompañar y nos pueda guiar en estas tendencias tan importantes del turismo y que al final recaen en esta palabra que ya mencionaba de la sostenibilidad. El turismo sea duradero, que sea incluyente, que sea responsable. Pues justamente todos estos preceptos que acabas de mencionar tienen que ver con sustentabilidad y la UNT es una importante guía para hacer un buen turismo aquí en Yucatán. Finalmente, en esta oportunidad, hablando de turismo médico, otra variable que usted ha mencionado como el ejecutivo estatal, Mauricio Vila, ¿cuáles son las perspectivas de un crecimiento real? Dado que incluso ahora los que están en Houston pues no ven con malos ojos al estado de Yucatán una oportunidad importante para proyectar e impulsar a la economía de esta entidad. Es una gran pregunta, Federico. De hecho, como te mencionaba hace rato, Yucatán creo que es un estado bendecido con tantos segmentos turísticos y con tanta oferta turística. Tenemos turismo de negocios, de reuniones, de naturaleza, de cultura, de sol y playa, de cruceros. Pero también tenemos el turismo médico que es sumamente importante, que tiene la ventaja de generar una gran cadena de productividad en donde se ha llevado a cabo en estados en el norte del país de manera circular. Y nosotros estamos trabajando de manera importante con un clúster organizado de turismo médico que desde el inicio de esta administración pues organizamos para juntar a todas las partes de esta cadena productiva, a los centrales, a los tratadores de servicios para hacer de Yucatán un destino más competitivo para el turismo médico. Secretaria, ¿algún comentario que sé agregar agradeciendo su disposición de platicar con este espacio informativo en esta mañana? No, que esperamos a quien se dedica a toda tu auditorio aquí en Yucatán. Yucatán está pasando un gran momento, algo muy bien está pasando en Yucatán. Es un gran destino con una oferta para todo tipo de turistas. Es un destino que tenemos que ofrecer ahora. El tenis turístico en el año fue un gran espacolero. Además, ya estamos ampliando nuestro siglo XXI, que es uno de los dos recintos que tenemos aquí en la capital de Medio y que una vez concluido en el Tienis no solamente va a haber sido un gran recinto para recibir este evento, sino que quedará como un gran recinto que nos ubicará en una lista de únicamente siete ciudades capaces de recibir eventos de esta magnitud. Muchas gracias por aceptar esta conversación de que traiga Freedman al frente de los destinos de la titularidad de turismo en Yucatán y buenos días para usted. Muchas gracias. Igualmente. Vamos a un corte y regresamos con más información en dos minutos pero aquí en la señal del 760 de cuadrante de AM. Así lo dice Yucatán. Así lo dice Lamont con Federico Lamont. Hace tres años escuchamos La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar entre otras cosas para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. Habla el presidente de México. No es para presumir pero soy un hombre de palabra. Ya ocho millones de adultos mayores del país están recibiendo dos mil quinientos cincuenta pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe Gobierno de México. Grupo ABC Radio Veinticuatro estaciones Todo el país En el Golfo de México Jalapa, Veracruz 92.9 FM Córdoba, Veracruz 104.5 FM 107.5 FM Tampico, Tamaulipas 89.3 FM Grupo ABC Radio 24 estaciones Hace un año escuchamos Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar y también se les va a contratar para que sean aprendices No es para presumir pero soy un hombre de palabra En nueve meses de gobierno 930 mil jóvenes están trabajando de aprendices ganando 3.600 pesos mensuales Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes Los compromisos se cumplen Primer informe Gobierno de México Así lo dice Lamont Con Federico Lamont Son las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos y vamos a información nacional La presidenta municipal de Tlaxcala Anabel Ábalos Sempoalteca estableció un convenio de colaboración expoarte y tradición de economías alternativas del sector productivo del municipio con las plazas comerciales Galerías Tlaxcala y Soriana Hiperocotlán a fin de promover el consumo de productos artesanales y reactivar la economía Esto en Tlaxcala y acá más cerca o más al sur del país El sábado pasado en la tarde atacaron a balazos a antorchistas en el municipio de Tapachula Chiapas y para darnos esa información está Reina Ramírez Montoya dirigente antorchista en la zona del Soconusco de Chiapas para hablarnos de lo que sucedió Muy buenos días la saludo con gusto Reina Sí, muy buenos días a usted y a todo su auditorio Platíquenos qué fue lo que ocurrió el sábado Pues el día sábado este pasado aproximadamente a las cuatro de la tarde cuatro de nuestros compañeros se dirigían a realizar una reunión que teníamos programada en la zona alta de Tapachula con motivo de la celebración de nuestro aniversario nuestro 45 aniversario como organización y lo vamos a llevar a cabo el día 13 de octubre en la capital de nuestro estado entonces estamos programando una serie de reuniones con todos nuestros agremiados para recordar la actividad y ponernos de acuerdo en los detalles entonces los compañeros varios muchos sabían que la compañera Erika Lisbeth Gómez de León pues se iba a dirigir hacia esa comunidad a tales horas y entonces entre la finca San José Nejapa y en el mismo ejido 26 de octubre pues salieron dos personas encapuchadas una con arma blanca un machete y la otra con arma de fuego entonces esta situación nos parece muy sospechosa porque les tiraron a dar o sea ellos no pedían que se detuvieron pero no van al ver la presencia de estos dos sujetos que incluso se veían pues muy o sea este daban una apariencia de que pues eran unos delincuentes entonces entonces ellos decidieron no detenerse y ellos les tiraron a dar lo que ocasionó que tuviera la compañera Erika en el rostro se le incrustaron los pedazos de vidrio del vehículo y este ocasionándole pues cortadas e incluso este daños también en su oído porque y en los ojos porque este toda su cara se llenó de estos de los de los pedazos de vidrio lo mismo lo ocurrió con la compañera Yulisa Romero también el lado donde ella iba este también este se rompió el vidrio y también se dañó el brazo del lado derecho entonces ajá usted saben de dónde viene esta agresión de dónde sucedió mire nosotros pues estamos realizando nuestra actividad que para nadie es desconocido la se puso la respectiva demanda e incluso se pidió la protección de la misma policía y este para poder salir de ahí del lugar apenas el día de ayer se completó la 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 carpeta de investigación este fueron los peritos y pues nosotros estamos solicitando al pues a la procuraduría al gobierno municipal al gobierno del estado pues que se aclaren esta situación nosotros no podremos decir quién es el culpable que finalmente es tarea del poder judicial que diga verdad y señalar pero pues ahora sí que yo creo que un asalto no era verdad entonces este tipo de inseguridad pareciera que en este país ser un activista social pues es un delito cuando no es así nuestro único objetivo es apoyar ayudar a la gente para que esta situación que estamos viviendo todos pues se mejore un poco esa es la actividad que realizamos la gente que estamos organizados en el movimiento antorquista así es pareciera que algunos pues les parece les parece mal así es reina vamos a dar seguimiento a lo que acontece respecto a este caso le agradezco mucho por habernos tomado la llamada muy buenos días buenos días gracias ella es reina Ramírez Montoya dirigente antorquista en la zona del Soconusco en Chiapas y precisamente en el sur del país ya se encuentra el maestro Federico Lamont desde el tianguis turístico de Yucatán maestro muy buenos días los saludo con gusto colega Alejandra Nacil Tim es la palabra con la que me dijo a la comunidad de Turquía y con su representante es un gran placer para nosotros tener esta entrevista en behalf de la radio y la buena mañana para ti buen día es mi placer hacer esta entrevista con ti gracias muy bien nos cuéntanos sobre la comunidad que ha sido sédita aquí en Yucatán desde cuánto hace bueno primero los séditos creo que se vuelve a 35 años ago en fact that person lives en Cuebla at moment after him Mr. Osman settled here like 30 years ago then I think I was here like 4 and a half years ago entre 35 30 y 4 años es el que se remonta el asentamiento de la comunidad de Turquía en Yucatán en Puebla y un precursor un hombre emprendedor de negocios Osman aquí también en el estado de Yucatán what are your main expectations while being here in Yucatán and the Mexican Republic as well cuáles son sus expectativas mientras está sentado aquí y en la República Mexicana también Yucatán es uno de los estados menos violentos en México y es tan peaceful aquí no hay crowd no rush nada todo es tan caliente así por eso me adoro vivir aquí Yucatán es una entidad donde no hay violencia tranquila en paz y es una de las razones por las cuales le gusta sentarse en esta misma entidad you are well informed that in 2020 Yucatán will be celebrating Tiangis Turistico 2020 so what are the expectations of the Turkish community settled in Yucatán for attending that Tiangis Turistico Yucatán 2020 in fact if we are able to make event as a Turkish community during the fair it would be our pleasure to make that introducing Turkey introducing Turkish cuisine and we would love to do that ellos pueden hacer algo en nombre de la comunidad al maestro Federico Lamont desde el Tiangis Turistico de Yucatán tuvimos un pequeño problema con el enlace el maestro ya regresa mañana los micrófonos de así lo dice Lamont el día de mañana y bueno antes de irme le comento que el Servicio Meteorológico Nacional informó que se tiene el pronóstico para las regiones de los estados de Baja California se espera cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur en el Pacífico Norte se mantendrá cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas rachas de viento y posibles granizadas en Sinaloa y lluvias fuertes en Sonora en el Pacífico Centro el cielo permanecerá nublado por la tarde con lluvias puntuales intensas en Nayarit fuertes en Jalisco y Michoacán así como intervalos de chubascos en Colima todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas mi nombre es Alejandra Trujillo y a nombre del maestro Federico Lamón titular de este espacio informativo le agradezco por habernos acompañado en esta transmisión especial donde el maestro Federico se ubica desde el tianguis turístico de Yucatán y después de esta gira en Chichen Itza Uxmal y que concluye justamente hoy con la comunidad turca en Mérida que tenga un excelente día nos escuchamos mañana Chichen Itza Grupo ABC Radio veinticuatro estaciones todo el país en el occidente en Guadalajara en el canal cincuenta y ocho quinientos ochenta AM y en el catorce cuarenta AM Mazatlán Sinaloa noventa y seis punto siete FM noventa y seis chichen Itza noventa y seis noventa y seis